En términos geopolíticos, Roberto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y pues a veces uno dice que se puede decir mucho porque en política siempre se dicen cosas, pero lo que cuenta es lo que al final se termina haciendo. Irán ha estado cuestionando, criticando muy duro a lo que hace Israel y Estados Unidos en Palestina, y se habla de que ha acelerado también la subvención al Hezbollah, Hezbollah a diferencia de Hamas es una milicia libanesa, no es palestina, es libanesa, no es sunita, sino shiita, y por eso tiene un acercamiento muy importante para Irán. Pero luego mucha gente los confunde. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el Hamas y el Hezbollah? ¿Y por qué al Hezbollah Israel sí le tiene más, no digamos temor, pero sí le preocupa más, sí le quita el sueño? Y no Hamas, por ejemplo. Pues no se lo quitaba hasta hace poco, jamás. Bueno, sí hay una gran diferencia, se cumplen 40 años, justamente en 1983 fue el atentado en donde más estadounidenses murieron después del 11 de septiembre, que justamente Hezbollah hizo un atentado y murieron varios, más de 100, ciento y tantos, no recuerdo bien, bueno, yo era muy niño, pero más o menos la historia dice eso, en donde murieron marines, marines de Estados Unidos, y Hezbollah pues siempre ha sido un ejército, más que milicia, un ejército pues muy formado, muy entrenado, a diferencia de Hamas, ¿no? Hamas sí es una milicia, sí es un grupo militar, un grupo también político que se encarga de dirigir y gobernar la franja de Gaza, pero Hezbollah no, Hezbollah es un ejército bien dotado, bien preparado, mucho más preparado que el propio ejército de Líbano, de hecho pues ellos tienen más poder y más capacidad de decisión, y para los que siempre critican el movimiento terrorista, Hezbollah, bueno pues Hezbollah tiene representación política en el Congreso, en el Parlamento de Líbano, y pues esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, si hay un apoyo político, hay un apoyo, digamos, democrático, porque hay gente que lo sigue, que son sus militantes políticos, sus hinchas, digamos, como si fuera fútbol, y recibe un patrocinio muchísimo más grande de Irán que Hamas, ¿no? Hamas en su tiempo, hace como cinco años, en una rueda de prensa pública, reconoció el apoyo, aunque Irán no lo quería reconocer públicamente, y eso pues, no sé, perfectamente, porque no quería que se enteraran, pero jamás al público, al mundo dijo que, y le agradecía mucho Irán, pues todo el apoyo financiero, sobre todo de misiles, misiles reales, pedazos de misiles que se los enviaban por diferentes partes, y que ellos los ensamblaban en la franja de Gaza, sin embargo Hezbollah, Hezbollah recibe directamente transferencia militar, de inteligencia tecnológica, los misiles de precisión que tiene Hezbollah, pues son producto de la investigación de los científicos iraníes, y de la transferencia que hace Rusia a Irán, o que ha hecho Rusia a Irán, tecnológica militar, y que también eso va a dar a Hezbollah, entonces sí, hay una gran, gran diferencia, el enemigo más grande, pues sí, sería Hezbollah, sin embargo Israel y Hezbollah siempre han estado midiéndose, y con mucho cuidado para, solo escaramuzas, pero para no entrar en una guerra como en la del 2006, donde claramente Hezbollah se impuso a Israel, aunque Israel no lo quiera reconocer, pero sí, Hezbollah le está torciendo el brazo a Israel, y a Israel pues lo único que le quedaba en ese entonces es hacer usar sus armas nucleares, o yo creo que Israel tiene una tecnología pues bastante amplia, como para poder saber cuáles son los movimientos de Hezbollah, Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán, y sin duda pues con el conocimiento, no directo obviamente, pero sí con el conocimiento de las tácticas, y de los nuevos avances militares, no todos, por supuesto, sino los que Rusia ha querido pasarle a Irán, entonces sí hay una gran diferencia, no sé si te contesto con esto. Claro que sí, y yo nada más añadiría que lo que los hace, o que les da una causa común, es que jamás surge como un movimiento de resistencia que elige métodos violentos para atacar a Israel, pero Hezbollah también, era cuando Israel ocupaba ilegalmente el sur de Líbano, a inicios de los años 80, pero el Hezbollah pues fue más frontal, recibió más apoyo en su momento, y pudo echar finalmente a Israel en el año 2001. En ese sentido, mi querido Roberto, quiero mostrarte un video audio de un canal, pues de estos que tienen millones de seguidores en España, propagandistas de Israel, propagandistas de Estados Unidos, apologistas de la OTAN, que hacen un análisis particular de las capacidades materiales del Hezbollah, y te pediría en un minuto más o menos, minuto, minuto y medio, tardas este video, si me ayudas a verificar que lo que ahí dice, pues es serio, o desmitificar, porque a partir de eso, de lo que respondas, entonces complejizaría más la discusión, pero sé que la capacidad que tienes... Antes de que me pongas el video, para cerrar un poquito más el punto entre las diferencias de Hezbollah y Jamás, bueno, Jamás profesa la religión islámica, pero como tú decías, solo para apuntarlo, son suníes y Hezbollah pues son chiítas. Hay una diferencia ahí abismal, porque bueno, aunque sean musulmanes, unos no creen en una cosa y los otros contradicen la otra, ¿no? Entonces como que son de la herencia, por ejemplo, directa del profeta, y los otros, los suníes, que no son herencia directa del profeta, sino de los califas, que el profeta Mahoma les heredó la palabra y les encomendó la tarea de continuar esparciendo el islam. Entonces hay dos ramas verdaderamente diferentes en ese sentido. Jamás sería suní, sería más cercana a los extremistas de Arabia Saudí, y Hezbollah pues sería muy radical, más cercano a los radicales o a los ultraconservadores de Irán. Es una diferencia que no debemos de perder de vista. Y incluso como una anécdota, y aquí vienen mis anécdotas, en alguna ocasión cuando Israel atacó a Hamas, Irán siempre interesado, y ahora explico por qué interesado, Irán incluso envió decenas de litros de sangre de iraníes que donaron con mucho gusto sangre para la causa palestina, y los suníes en Palestina, Hamas y otros suníes tiraban la sangre, abrían las bolsas y a pesar de estar necesitando sangre las tiraban porque decían que la sangre chií no era digna de un musulmán suní. Entonces, más o menos como para que vayamos midiendo el agua de la gran complejidad que se juega en Oriente Medio. Y otra cosa, la causa común que los une a todos, tanto a Hamas como a Hezbollah, como a la yihad islámica, como a las brigadas y como a Irán, sobre todo a Irán, como cabeza de toda esta resistencia islámica, resistencia islámica, tampoco perder de vista esta palabra, que no solo ya es la causa palestina, sino que es la resistencia islámica, es que en 1979 la primera cosa que hizo cuando derrocaron al Shah, el Ayatollah Khomeini, es no atender al pueblo iraní, no dar un discurso, más bien no repartir la riqueza que se había prometido para el pueblo iraní, sino lo primero que hizo fue ir a dónde, a destrozar la embajada de Israel en Teherán y poner ahí la representación de Palestina, porque hasta el día de hoy el líder supremo, Hameneí, no reconoce que la solución sea los dos estados, sino reconoce que solo es territorio palestino todo, desde Haifa hasta Jordania y que la única forma de que haya paz ahí es que los palestinos, pues quizá ya de una forma más suave, hagan un referéndum y decidan qué hacer con todos los territorios que son ocupados para Irán, es absolutamente todo, o sea, no se reconocen ni siquiera los tratados de la ONU en el grupo más selecto que dirige a Irán. Entonces, eso es lo que da la causa común a todos los demás, esa resistencia islámica de que es muerte a Israel, jurada, perjurada, prometida y sentenciada por la religión islámica vista desde la República Islámica de Irán. Esto es ya el panorama un poco para cerrar esa pregunta de cuáles son las diferencias y cuáles son las simpatías entre todo este eje de resistencia. Perdóname, Jesús. Al contrario, muchísimas gracias. Qué bueno que amplías más, porque es importante. Tú estuviste viviendo allá, interactuando con diferentes actores y por supuesto que eso es muchísimo más certero que lo que desde Occidente, pues finalmente se nos filtra la información. Así que gracias por eso. Dicen esto en un canal que se llama VisualPolitik, en donde generalmente tienden a ser muy pro Israel, muy pro Estados Unidos y muy pro la OTAN. Y el argumento que dan al ver de las capacidades materiales de Hezbollah es precisamente que Hezbollah cambiaría la ecuación, ya no le quedaría tan fácil en este caso a Israel como le está saliendo pues la batalla contra el Hamas. Y bueno, te pediría tu opinión después de escuchar las cifras que nos dan. En 1989, cuando el acuerdo de Taif dispuso que Hezbollah fuera la única milicia paramilitar permitida en Líbano, su brazo militar ha adquirido un poder enorme. Y sobre todo tiene hombres, muchísimos hombres. Según su líder Hassan Nasrallah, en 2021, por ejemplo, Hezbollah contaba con unos 100.000 militantes en sus filas. Y aunque algunos análisis de inteligencia internacional rebajan esa cifra a unos 20.000 efectivos regulares y a entre 20 y 30.000 reservistas, en cualquier caso hablamos de la que se considera la fuerza armada no estatal más poderosa de todo el planeta. Tanto es así que se considera que Hezbollah es bastante más poderoso que el propio ejército regular del Líbano. Además, y a diferencia de buena parte del ejército israelí, en este caso sí tienen experiencia de combate terrestre muy reciente. Y es que, veréis, sí, los israelíes son muy buenos en operaciones aéreas y en inteligencia, pero no está claro hasta qué punto lo son en las operaciones terrestres. Como mínimo, no tienen tanta experiencia reciente. Hezbollah, en cambio, cuenta a día de hoy con miles y miles de hombres que han combatido junto a las tropas de Bashar al-Assad en Siria. Ojo con este detalle porque lo cierto es que las tropas de Hezbollah saben perfectamente lo que es luchar en el terreno y eso, llegado al caso, puede ser una ventaja muy importante. Ahora bien, ¿por qué decimos que Hezbollah es realmente la clave para Israel y, en general, para la evolución de este conflicto? Pues, veréis, básicamente lo decimos porque aquí estamos hablando de un ejército perfectamente equiparable al de muchos países. No hablamos, por tanto, de un mero grupo terrorista que van jeeps y pick-ups modificadas en un taller de mala muerte. Para nada. Hezbollah es un grupo que cuenta con armas relativamente avanzadas, como tanques y lanzadores de artillería procedentes, sobre todo, de Irán y de Rusia. Y, ante todo y por encima de todo, tiene misiles. Muchísimos misiles y cohetes. Para que os hagáis una idea, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Hezbollah cuenta con alrededor de 130.000 cohetes y misiles. Sí, sí, no me he liado con el número. 130.000. Una parte de este arsenal está formado por cohetes de artillería tierra a tierra portátiles no guiados. Sin embargo, también tienen numerosos misiles antiaéreos y antibuques. Así como misiles guiados de alcance medio capaces de atacar objetivos concretos muy adentro del territorio israelí. Esto es mucho, muchísimo más que lo que tiene jamás a su disposición. Y por eso, se considera que si Hezbollah decide a día de hoy entrar en un conflicto armado contra Israel, daño podría ser considerable. Sí, Israel sigue siendo más fuerte, pero el daño podría llegar a ser muy importante. ¿Qué opinas, mi querido Roberto de la Madrid? 20.000 milicianos del Hezbollah, como dice este centro de estudios estratégicos, o 100.000, como dice Hassan Nasrallah. 130.000 misiles de mediano alcance, pero también baterías antiaéreas, o prácticamente seguimos hablando de un grupo que podría ser neutralizado fácilmente por Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que Estados Unidos sabe que no lo puede neutralizar tan fácil, de hecho, no lo puede neutralizar así de simple, sino sería una guerra larga. Sí, yo creo que son mucho más de 100.000, porque tienen, y aquí por eso insistía al principio, la religión es muy importante. La gente que sigue a Nasrallah, porque lo pronuncia mal este señor de España, es Hassan Nasrallah, el líder de, ahí está, ahí lo estamos viendo, el líder de Hezbollah, o Hezbollah, como dicen algunos. Pues, este señor está súper preparado, es una persona muy inteligente, adiestrada, completamente por, por Irán, y sabe perfectamente que el talón de Aquiles de Israel, es que si bien Israel tiene toda una gran tecnología de avanzada y de grandes capacidades, lo que no tiene Israel es, uno, el gran compromiso, si no por decirlo también fanatismo, de sus propias fuerzas, y Hezbollah, pues, sí lo tiene, dos, lo que no tiene, Israel, pues, es la preparación en combate, o sea, la experiencia, la gran experiencia que tiene en combate, porque Hezbollah, bueno, pues, tiene células mucho más allá de Oriente Medio, y tiene una gran experiencia de lucha cuerpo a cuerpo, calle por calle, en este tipo de guerras callejeras, de invasiones, de cualquier tipo de guerra de guerrillas, o de guerra en campo de batalla, Israel, pues, no lo tiene, no lo tiene, sus hombres no están preparados para eso, están preparados para jugar a la guerra desde un control room, desde un cuartito, con un joystick, y, pues, apretar botones, o, cuando mucho, pues, volar un caza, un F-18, un F-16, y desde ahí dispara, esa es la experiencia que tiene, entonces, Hezbollah, pues, ahí va ganando, y donde gana rotundamente es en la capacidad de misiles que tiene a lo largo de estos últimos 10 años, la transferencia que ha hecho Irán de dinero y la transferencia que ha hecho Irán de misiles son, pues, yo creo que hasta 200 o 300 mil misiles, o sea, es algo, una cantidad enorme que Israel sabe que, aunque su domo de hierro, cúpula de hierro, que es este sistema de defensa antimisiles, sea muy eficaz, no va a poder con un enjambre de cientos, miles de misiles cayendo sobre las principales ciudades israelíes y esto dejaría en llamas. ¿Por qué no ha pasado esto a través de los años? Porque Irán sabe bien que tienen una destrucción mutua asegurada, sabe bien también Irán que si Hezbollah ataca a Israel en estos últimos 10 años o 20 años, Israel podría fácilmente atacar con misiles estratégicos nucleares las principales ciudades de Irán y Terán inmediatamente mandaría la orden a Hezbollah de que dejara de atacar Israel y entonces pues por eso es que nadie se ataca y solo hemos visto en estos últimos 20 años pues escaramuzas, golpes fuertes, atentados dramáticos en ambas partes, sangre, pero no un enfrentamiento ya de guerra caliente abierta. Esto es lo que los detiene y no sé si más o menos te estoy contestando con esta configuración del mapa. Otro de los factores que tiene Hezbollah pues es indiscutiblemente además de la orden de Irán también por supuesto de manera pública el apoyo de Irán. Es decir que si Hezbollah se encuentran aprietos pues Irán inmediatamente intervendría porque pues también no hay que ser muy inteligente para entender que es creación de Irán Hezbollah y que pues obedece la agenda de Irán. Entonces no es que Hezbollah y Hassan Urralá en sus discursos se maneje solo sino que esto es consensuado aprobado dirigido desde Teherán. De hecho mucha gente decía muchos iraníes decían que el propio Hassan Urralá daba sus conciertos digo sus conciertos sus discursos es que parecía concierto porque son miles de personas que de verdad de corazón sacan su banderita amarilla y apoyan a Hassan Urralá y lo ven como uno de los guías aquí viene otro de los puntos al Etan Yahu ni a ningún general israelí lo ven como guía espiritual pero mucha gente que milita en el ejército de Hezbollah ven a Anas Rolá como un guía espiritual entonces bueno pues ahí hay todavía más más contrastes pero bueno dicen mucha gente que los discursos de Hassan Urralá pues no nunca nunca los daba en Beirut sino que los daba en algún lugar escondido en Terán así que pues de eso más o menos estamos hablando Terán obviamente ha dado la orden de que Hezbollah ataque porque sabe que Israel también podría contraatacar Israel se vería devastado pero Israel también perdón querido perdón que te haya interrumpido pero me quedé pensando recientemente el ministro del exterior de Irán se encontró en Qatar con Ismael Janille el líder de Hamas y pues Ismael Janille desde Qatar en un lugar seguro pues habla y mueve fichas etcétera etcétera entonces sería una analogía similar es decir hay ahí ejemplos análogos con Nasrallah quizás en Irán y desde Irán evitando que lo alcancen porque en el Líbano es un blanco fácil para el servicio de inteligencia de Israel claro sobre todo porque en el Líbano quien manda más bueno se pelean ahí justamente el mando y el poder es Arabia Saudí recordemos como secuestraron a Hariri el primer ministro o sea que quien se da el lujo de secuestrar al primer ministro del Líbano llevárselo a Riad meterlo ahí en una habitación en un hotel y a obligarlo a que desapareciera y luego apareció por ahí o sea el poder que tienen tanto Arabia Saudí e Irán en el Líbano pues es dramáticamente inmenso y efectivamente o sea no solo el servicio israelí o Estados Unidos sino que Arabia Saudí también tiene ahí su inteligencia que siempre ha estado hasta hace unos años completamente claramente al servicio o en contuberrio con Estados Unidos y las malas lenguas dicen que también con Israel de hecho había visitas de gente judía por ejemplo en Bahrein también que se reunían con los jeques entonces bueno pues ahí es un mar de traiciones y de contrainteligencia tremenda que efectivamente probablemente pues Hassan Arroland nunca haya estado o no esté en el IVA igual Ismail Janille que está en Qatar y por ejemplo hoy Erdogan negó que le haya pedido a los líderes de Hamas porque no solo es Janille sino que también hay otros líderes y también de la yihad islámica y de las brigadas yihadistas o islámicas que están en Gaza y en Palestina que pues también los altos mandos están en Turquía en Estambul en Ankara y esto no me gusta Jesús a mí desde que era estudiante yo pues me uní a la causa palestina pero esto supera la causa palestina esto tiene mucho mucho más que ver con el orden geopolítico y la lucha de poder del ajedrez geopolítico que con una causa palestina donde de verdad se proteja el pueblo palestino porque no me imagino que un líder que está espiritualmente comprometido con una causa por la cual puede perder la vida agarrar el fusil pues esté en un hotel de lujo en una casa de lujo o tranquilamente en un lugar como Qatar que pues no hay inseguridad o que esté cerca de Erdogan o que esté ahí protegido por la seguridad que hay en las calles de Turquía independientemente de los atentados pues como que no no cuadra con una causa noble y ahí entonces podríamos pues también analizar los puntos Jesús sí sin duda como dices bueno estaba yo escuchando a diferentes analistas que llevan tiempo estudiando el Medio Oriente que dicen que en el Medio Oriente difícilmente se sabe qué va a ocurrir en dos en las siguientes dos horas o difícilmente se sabe cuántas horas o cuántos minutos va a durar una amistad que parecía irremediable e indestructible o por otro lado dicen que quizás las enemistades no sean eternas cambiarán cambiarán las amistades pero no los intereses y las amistades duran lo que el interés lo que el interés indique que deben durar por lo tanto vemos una complejidad enorme en donde participan Qatar Emiratos Árabes Unidos Turquía Arabia Irán bueno mismo Hezbollah que tenía acuerdos con Israel de intercambio de prisioneros y que de pronto algo se reventó algo se rompió y vimos lo que aconteció en el año 2006 ¡Gracias!